¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se puede ver en el título, hoy os traigo otro haul. Compré en Primor y en Clarice o Claires, como lo queráis llamar. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Voy a empezar por las cosas de Primor, porque sé que es lo que más interesa. En primer lugar saco por aquí este limpiador de brochas de Technic. Este es el Brush Cleaner. Este lo vi que lo sacó mi compañera May y sus corrucas. No sé cómo irá. Yo lo voy a probar, por probar que no quede. Trae 120 gramos y se supone que dura 12 meses desde que lo abren. Así que nada, ya os contaré. Saco ahora por aquí esta base de Dermacol. Esta es muy famosa. Esta es la Film Studio Borrado Reich. No sé cómo coño se dice. Es Water Plus, tiene protección del 30 y es hipoalergénica. Esta base tiene ya tiempo. Y desde que salió, vamos, hace ya tiempo, bastante tiempo, estaba yo en comprarla o no comprarla. Nunca me decidía a comprarla. Nunca... Nunca decía, venga, lo voy a probar. Y vi bastantes reseñas en su día, la verdad. Me acuerdo que era súper cubriente esta base, pero claro, como todo, hay gente que le va bien y hay gente que le va mal. Pero eso es como todo. Por eso tampoco lo compré en su día. Os hablo por lo menos de hace cuatro años, ¿vale? Por lo menos. Esta creo que la tiene mi compañera Tropicana Makeup. Y mi compañera Claridad Life la sacó una vez en su vídeo y le dije que no sabía si comprarla o no, que yo estaba indecisa de hace tiempo y me dijo que sí, que me estaba animando a que la comprase. Así que, mira, la vi en primo y digo, ahora que estoy aquí voy a hacer swatch y nada, me llevé esta base. Mi tono es el 208, ¿vale? El que yo cogí. Esta es la base. Se nota que trae bastante cantidad. Mira, el tique ha vuelto a desaparecer. Yo no sé lo que me pasa a mí con los tiques, de verdad. Misterio de la vida. Mi puñete de idea. Saco ahora por aquí este agua micelar de Revuel. Esta es bifásica, como se puede ver. Tiene aceite por arriba y líquidillo por abajo. Me recuerda mucho a lo de Garnier. A ver, lo que es en el físico. Ya luego, al aplicar, no lo sé. Tiene aceite de argán para cara, ojos y labios. Para todo tipo de piel. Y tiene 300 mililitros. A mí me gustan mucho las aguas micelares, ya sean bifásicas o no, porque las bifásicas las uso para desmaquillar. Y las que no son bifásicas las utilizo por la mañana para limpiarme el rostro. Y nada, ya os contaré qué tal. Saco ahora por aquí este contorno de ojos de la marca Kokonoi. Os voy a enseñar cómo es el pack por dentro, ¿vale? El packaging. Es que me encanta el packaging de esta marca. Y si lo abrimos... Aquí está el producto, ¿vale? No tiene casi olor, la verdad. Ahora eso sí, deciros que para el precio que tiene, yo le hubiese puesto una tapita, ¿vale? Protectora. Porque si no pasa esto. Y el precio no es económico, ¿vale? Así que le pongo esa pega. Pero bueno. Con centella asiática, café y pepino. Ingredientes con propiedades descongestivas que calman la piel y penetran en ella. Para despertar y realzar la mirada. Hidrata, minimiza las líneas de expresión. Y elimina la ojera. Estimula la producción de colágeno aportando firmeza y elasticidad. Así que ya os contaré. Ahora saco estos dos pintaguñas de Essence. Estos son de los Shine Last and Go, que son los que siempre compro. Estos de aquí. Este tono azul es el 31 Electric. Y este moradito es el tono 45. Creating Memories. Nada. Ya sabéis que estos pintaguñas a mí me gustan mucho. Tengo varios ya. Ya tengo varios colores. Y nada. Quiero ir haciéndome con la colección poquito a poco. Su precio es muy económico, sinceramente. Y deciros que, bueno, lo que siempre digo, que dura muchísimo. Yo utilizo una base de la misma marca, de Essence. Y me va súper bien. Este color os lo enseñé el miércoles. Me pinté las uñas el lunes. Y hoy es viernes. Y... Están intactas. Así que nada. Estos dos tonos por aquí. Bueno, voy a sacar por aquí un producto que testa en animales. Pero que dije que lo iba a reponer porque lo necesito en mi vida. Y es la Color Stay de Revlon. ¿Vale? Nada. Me cogí otra vez la base porque la mía queda por aquí. Queda muy poquito, la verdad. Y sinceramente, ahora con el tema de llevar mascarilla. Cuando me maquillo, porque no siempre me maquillo. Casi nunca. Pero cuando me maquillo, la base que utilizo es esta. Porque no transfiere y no se me mancha la mascarilla. Las demás que tengo, por lo general, suelen manchar. Algunas más, otras menos. Así que es verdad que no las he probado todas con la mascarilla. Pero yo tengo mucha confianza en esta base de maquillaje. Ustedes ya lo sabéis. Y nada. Yo ya dije ya que el día de mañana le va a reponer. Y aquí está. Se supone que dura 24 horas. A ver, yo no estoy 24 horas con la base puesta. Pero sí he estado cerca de 12 horas por ahí. Y yo no tengo ningún problema con la base. La verdad que es la caña. Mi tono es el 180, el Sand Beige. Este es de acabado mate. Es para pieles mixtas grasas. Y tiene factor de protección del 15. Trae 30 mililitros. Y la recomiendo muchísimo. Ahora saco esta cremita corporal de la marca Naturalium. Esta es de oliva. Pone que es 100% natural. Bueno, es una manteca corporal, ¿vale? Trae 200 mililitros. Y deciros que la abrimos y trae una tapadera. Cosa que agradezco. Y si la abrimos un poco, huele genial. Y esta es la textura. Creo que esto me va a encantar. Y es que el olor es increíble. La vi bastante bien de precio. Y a mí ahora ya no me puede faltar una crema corporal. Porque me he acostumbrado ya. Y claro, cuando te acostumbras a una cosa, pues... Yo sí que es verdad que yo antes era muy perezosa y no me echaba nada. Pero ya me he acostumbrado y sobre todo en las piernas me hace mucha falta porque tengo mucha sequedad en las piernas. Ahora mismo estoy utilizando una manteca corporal de Rituals. En concreto la de Rituals japonés. Que me encanta el olor. Es flipante. Pero bueno, vi esta y la verdad que... Digo, mira. Me la voy a comprar porque por el precio que tiene. Y si me apetece alternar, pues... Ya la tengo. Pero no me conformaba con traerme solo una. Me traje otra. Otra manteca corporal de la marca Naturalium. Y esta es de Macadamia. Esta, al contrario que la otra, viene sellada. ¿Vale? No puedo enseñarosla. Así que no la voy a enseñar, no la voy a abrir. Pero huele muy bien. Desde fuera huele. Me recuerda mucho a una mascarilla que yo tenía para el pelo de esta marca. Que era de pistachio y almendra. A ver, no huele igual. Este para mí huele mejor. La marca Naturalium a mí me gusta mucho, mucho. He probado geles de baño. He probado mascarillas capilares. Ahora voy a probar las mantecas corporales. Creo que champú también hay. Yo no los he probado. También creo que hay spray para el cuerpo. En fin, hay variedad de cosas que la verdad que están muy bien. Ahora llegan momentos mascarillas. Me he cogido tres de las de arcilla rosa de Yaya. Ya me la habéis visto varias veces. Tengo ahí de todas formas dos. Pero cada vez que voy, pues me traigo. Porque en el primor de mi ciudad de Algeciras no hay estas mascarillas. Entonces fui al de la cañada que voy de Jigo a Breva. Voy dos veces al año o tres como mucho. Y cada vez que voy me traigo para tener ahí. Ya os he dicho que estas mascarillas yo sobre todo las utilizo cuando tengo la piel... Yo tengo la piel sensible. Pero cuando tengo la piel demasiado sensible porque hay épocas y épocas. Y hay veces que me señalan muy pronto, que me salen rojeces, me pica. Entonces utilizo esta mascarilla y la verdad que me calma muchísimo. Así que a mí no me puede faltar. He cogido también esta de aquí. Esta es para todo tipo de piel. Y es de arcilla marrón. Suaviza eficazmente las líneas de expresión y poco más. He cogido también esta mascarilla de Yaya también y de Sensitive. De la gama Sensitive. Esta gama la veo muy interesante porque es para pieles sensibles también. Y hay varias cosas. Hay un esfoliante facial. Bueno, en concreto creo que hay dos. No estoy segura. Pero ese esfoliante facial el día de mañana me lo voy a pillar. Es un bote pequeño, la verdad. Es así. Pero el día de mañana lo voy a comprar para probarlo porque me llama mucho la atención. Todavía tengo esfoliante arriba así que no lo voy a comprar. Cuando ya se me acabe, aunque sea un bote de los de arriba, me lo compraré. También hay cremas faciales de esta gama que también la veo bastante interesante. Y nada, no tiene ni silicona ni minerales y es libre de perfume. Lo pone aquí abajo, ¿vale? Es una mascarilla suavizadora para pieles secas, sensibles e irritadas. Elimina arrojece y sensación de ardor de la epidermis. Hidrata, suaviza y mejora la elasticidad de la piel. Y la última me cogí esta de aquí de oliva. Que esta se la he visto yo a mi compañera Claudia Emesimal. Esta gama suaviza mucho la piel. Yo tengo un esfoliante facial, bueno el esfoliante facial de esta gama. Y está muy bien la verdad. Me lo recomendó Claudia Emesimal y desde entonces lo tengo y lo utilizo. Lo voy alternando con otro que tengo de Himalaya. Y la verdad que me gusta mucho. Y vi la mascarilla y digo, pues mira. Mira, ya lleva también. Bueno, hasta aquí las compras de Primor. Y ahora voy con Clarisse. Deciros que yo tenía en mi ciudad antes un Clarisse hace ya bastantes años. Acabaron cerrándolo. Y nada, a mi Clarisse la verdad que me gustaba para los complementos en el sentido de felpa. Bueno, yo les digo felpa, ¿vale? Son diadema o como lo queráis llamar. Aquí se dice felpa. Pues eso, yo compraba felpa y poco más. Pero había muchas cosas interesantes. Hay coleteros también monos, hay pinzas para el pelo. En fin, hay muchas cosas. Entonces, como fui a la cañada y allí hay un Clarisse, pues entré y fui a mirar felpas. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo felpas, tengo muy pocas, ¿vale? Pero las utilizo bastante. Y quería finitas así porque no las encuentro en ningún lado. A no ser que me vaya a ver algún bazar chino. Pero siempre se me olvida, siempre se me olvida. En fin, que fui para comprarme felpas, que no me enrollo más. Ahora, eso sí, son caras de cojones. Pero digo, mira, me las voy a llevar porque... Total. Si luego las traibarios también te valen el dinero curioso. Y digo, mira, te las llevas y ya no compras más felpas hasta dentro de 5 años. Y ya está. Deciros que había como una oferta en la que te regalaban algunas felpas, dependiendo de las que comprases. Yo me llevé 6 felpas. Y me regalaron 3. Las 3 de menos valor. Y os voy a enseñar primero las que tuve que pagar. En primer lugar saco por aquí esta de aquí negra. Y es súper flexible, no aprieta, que para mí es importante. Porque esta que llevo, por ejemplo, se me clava aquí detrás y me hace bastante pupa. Esta es la felpita. Y la verdad que me gustó bastante. Sí que es verdad que esta no es fina, ¿vale? Que yo iba buscando fina, pero al final me llevé 3 anchas también. Queda así. Bueno, es que mis pelos ahora mismo no son los adecuados, ¿vale? Pero qué vamos a hacerle. Queda así. ¡Uy! Pues la verdad que es súper ligera. Me cogí también esta de aquí, vaquera. Con este lacito. Muy mona también. Y también es así y que creo que no me hace daño. Estaba esta y un color más oscuro. Pero la verdad que me gustó más esta. Esta es muy mona. También es muy cómoda. ¡Oh, qué alegría! Bueno, lo que voy a sacar ahora fue un capricho total. Porque sí, esto no es necesario, sinceramente. ¡Uy, qué gapo! Pero yo he visto muchas compañeras que se ponen las orejas de gato, ¿vale? Las felpas de orejas de gato. Y la verdad que me hace gracia y me gusta. Entonces me cogí esta de aquí. Es muy mona. Tiene piedrecitas moradas y a mí el morado me encanta. Tampoco aprieta mucho, la verdad. ¡Ay, qué mona! Me encanta. Aunque la etiqueta hay que quitársela, lógicamente. Quedaría así. Bueno, estas felpas fueron las que yo tuve que pagar, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar las que me regalaron. Igualmente os voy a dejar el precio por si os interesa. Pero estas tres últimas que os voy a enseñar ahora, no las pagué. Esta felpita sale por aquí. Finita, sencilla, negra. Y es súper cómoda también. Hay que alegría que no apriete. Es así. Sencilla y mona para mi gusto. Ahora sale esta de aquí súper finita, con brillantina. Igualmente no aprieta. Y la última que me ha gustado muchísimo es esta de aquí, ancha, sencilla, de terciopelo, en color mostaza. Así queda. Y esta la noto, o sea, es ligera, no es tan ligera como las demás. Pero esta sí me da la sensación de que cuando la lleve ya un tiempo, unas horas, me va a muerzar. Pero no tanto como la que llevaba puesta, porque esta es una matanza. Está horrorosa. Lo que aprieta. Me llevaba media hora, ya me dolía. Y me gusta mucho. Y nada, estas han sido todas mis compras, tanto de Primor como de Clarice. Espero que os haya gustado. Decidme abajo en comentarios si habéis probado algún producto, o si os pica la curiosidad de probar algún producto que haya enseñado, si os gustan las felpas, en fin. Todas esas cosas que a mí me gustarían. Y yo me voy despidiendo ya. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Dame un like si te ha gustado el vídeo. Y es importante que actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Y yo me voy ya. Adiós.